... Muy buenas noches, como todos los sábados a esta hora le damos la bienvenida En este espacio en línea abierta en el que hacemos un repaso a lo que ha sido la semana en el municipio de Benalmádena Hablamos un poquito de todo lo que se está haciendo y por supuesto también ya saben que ustedes si quieren participar Pueden hacerlo a través del teléfono que cada día le ponemos para que usted pueda participar con nosotros si es que así lo quiere Ya está con nosotros en este plató el alcalde del municipio, Víctor Navas, buenas noches Buenas noches Ana ¿Qué tal la semana? Pues muy bien Ajetreada como siempre Muy intensa pero estamos felices porque van saliendo las cosas Es verdad que hemos trabajado mucho esta legislatura y la pandemia pues nos retrasó muchos proyectos Pero esta semana están saliendo las cosas y estamos muy contentos y felices Hablando de proyectos que parece que empiezan a caminar o que por lo menos ya tenemos respuestas de quien la tenemos que tener Hablo de Adif, parece que está dando alguna solución a ese apeadero tan reclamado o por lo menos está dando opciones Bueno es que la insistencia y nuestra tozudez al final ha permitido ha conseguido que hayamos avanzado muchísimo en la última legislatura Yo siempre he defendido que en ese lugar concreto de la urbanización de Nueva Torre Quebrada había posibilidad de construir un nuevo apeadero de cercanía Hay que entender también que en toda la línea de cercanía a C1 Veralmadena solo tiene dos paradas que es Torremuelo y Arroyo de la Miel Mientras que ciudades como Fuengilor o Torremolino casi nos duplican en paradas Y además hablamos de Nueva Torre Quebrada que es un barrio que ha crecido durante las últimas décadas Se intentó hace una serie de años, el proyecto nunca llegó a salir Y bueno fue una de nuestras banderas y ha sido una de nuestras banderas esta legislatura Y empezamos a trabajar pues a comienzo de la legislatura Y hoy por hoy la verdad que tenemos un avance considerable si comparamos con todo lo que ha habido hasta atrás En esa estación solo se han hecho varios estudios de demanda, varios estudios de capacidad y un par de estudios de viabilidad Y todos esos estudios se han hecho precisamente en el transcurso que va desde 2020 hasta 2022 En dos años hemos conseguido hacer todos los estudios que no se habían realizado hasta ahora Para la construcción de la peadero Y los primeros estudios se hicieron justo antes de la pandemia Se hizo un estudio de capacidad, de viabilidad y un estudio de demanda Porque nosotros alegábamos que había una demanda enorme en el entorno Y que iba a ser viable y además rentable esa estación de cercanía Además de ayudar precisamente a la movilidad dentro del municipio Los técnicos del ministerio y de Adif hicieron un concienciudo estudio Y cuando nos sentamos pues nos dijeron que no era viable Por el retraso que ocasionaba al resto de estaciones y a la vía en general A toda la línea en general Con lo cual decían que en estos momentos, en aquellos momentos no era rentable De aquellos estudios dimos cuenta a toda la oposición y a toda la corporación Dimos cuenta igualmente a los vecinos del entorno del barrio Y esperamos un tiempo prudencial Hemos esperado año y medio para volver a insistir al ministerio y a Adif De la necesidad de instalar esa estación Ahora el estudio ha cambiado sustancialmente No es que haya mejorado muchísimo Pero sí tenemos ya datos que son alentadores Y ya tenemos un compromiso por parte del ministerio De volver a estudiar en los próximos meses La posibilidad real ya de instalar esa estación De momento ya nos han dicho cuáles son los pasos que tenemos que seguir Pero sí es verdad que el estudio ya alerta de varias cosas Primero, el umbral de rentabilidad es menor Quiere decir en menos tiempo se puede reducir O sea, se puede obtener la rentabilidad de la estación Ya hablan también de la operativa de la línea Y hablan de que ese minuto que antes se perdía Se puede salvar introduciendo un nuevo tren en la línea Mejorando la frecuencia y metiendo una cuadrilla Digo una cuadrilla para que lo entiendan quienes nos están viendo Tres nuevos conductores para los distintos turnos Y ya hablan de una cantidad económica que supondría para el resto de la línea Y ya hablan también de tres posibles proyectos Para la instalación de la línea Perdón, del nuevo apeadero Y además tres opciones de anteproyecto Porque además una de las cosas que nos pedían Es que tenía que haber una zona de aparcamiento Tenía que haber una zona donde la accesibilidad Permitiese llegar perfectamente a la estación Y al final lo que nos encontramos son tres distintos proyectos Tres distintas opciones Y lo que nos piden ya es que toda la zona verde Que hay alrededor de lo que sería el nuevo apeadero Que la recalifiquemos Actualmente es una zona verde en nuestro PGO Y tenemos que recalificarla como zona de equipamiento También se da una valoración de lo que costaría también construir esa estación Que hablamos de unos 5 o 6 millones de euros Y ya lo que faltaría una vez culminemos el proceso De transformación de la zona verde en la zona de equipamiento Pues sentarnos y poner ya fechas Y refinar los detalles de la construcción Quién será a cargo de la financiación Cuándo se introducirán los cambios, etcétera Pero hoy por hoy estamos más cerca De la construcción de lo que hemos estado nunca Como ayuntamiento y como ciudad Con lo cual estamos muy satisfechos Bueno, ha sido un cambio importante de Adif Que en las otras reuniones que se había mantenido Siempre había dicho que era inviable, que era imposible Todo eran pegas Y el cambio a dar tres opciones A que se estén recalificando Se van a recalificar los terrenos Ha sido un avance importantísimo Desde luego abre una línea de expectativas Es verdad que el Ministerio aún no se quiere pronunciar Porque les exigimos por parte del Ayuntamiento una foto Entre el Secretario de Estado, la Ministra O los responsables de Adif, con este alcalde Para dar carta de veracidad a la reunión Ellos de momento no quieren pronunciarse Todavía están estudiando De qué forma pueden introducir en los presupuestos Las partidas que ayuden a construir O quizás que sea el Ayuntamiento Quien saca cargo de parte de la financiación Pero sí es cierto que ya nos han puesto por delante Las tres posibles opciones Y además cada opción tiene los aparcamientos Situados en un lugar diferente Tiene la ubicación Me refiero si va en el norte o en el sur Lo que es el propio apeadero Y cada una tiene su diferencia con respecto a la otra Pero todas van en torno a los 5 o 6 millones de euros Y todas van a necesitar de la recalificación de los terrenos Y aquí si quiero también no generar falsas expectativas Una recalificación de terreno Y mucho más si se trata de una zona verde Hablamos de un procedimiento administrativo Que puede ir desde los 3 meses a los 9 meses Nosotros vamos a intentar ya en el pleno de diciembre Llevar la aprobación inicial Pero luego aquello necesita de informe De la Consejería de Medio Ambiente y de Urbanismo De la Junta de Andalucía Y además dictamen del Consejo Consultivo Con lo cual nos podemos ir a 6-7 meses Quizás más Para conseguir la recalificación de esos terrenos Insisto, es lo mismo que hicimos con el kilómetro 222 El kilómetro 222 cuando hubo que hacer la ampliación También afectaba a una zona del municipio Que era la zona verde Y hubo que recalificar esos terrenos Ahora vamos a actuar de la misma forma Pero es el paso inicial Para una vez tengamos luz verde Por parte del Ministerio Tener todos los terrenos a disposición De la construcción de esa infraestructura Con lo cual estamos contentos Y está claro que el primer paso Lo tiene que dar el Ayuntamiento La recalificación de estos terrenos Pero después tienen que entrar los proyectos del Ministerio Y después el presupuesto O sea, quiero decir con esto Que esto va a largo en el tiempo Bueno, pero efectivamente Esto, yendo todo medianamente bien Yo estimo que en un par de años Se podría ya empezar a construir ahí algo Hablamos de recalificar los terrenos De que elijamos ya la opción De que nos pongamos de acuerdo en la financiación De que se redacte definitivamente El proyecto de ejecución Y de que salga a licitar Y todo eso está incluido además En los presupuestos generales del Estado Pues sí, a lo mejor dos años y medio O tres años Pero si no empezamos ahora Nunca lo vamos a tener Yo recuerdo que el kilómetro 222 Se empezó los primeros trámites en el año 2008 Y ha sido una realidad en el año 2018 Hablamos de casi diez años De ejecución, de idas y venidas De proyectos que se redactaban Luego se modificaban Luego se ponía en marcha La licitación de las obras Luego había que hacer algún modificado Y han sido casi diez años Hasta que se ha culminado la obra Es verdad que las infraestructuras públicas Y mucho más en los contextos actuales Donde hay mucha más rigurosidad Donde ya no se construye De aquella manera que se hacía antes Que era todo mucho más rápido Y ahora hay muchas más garantías Pues sí requiere de un tiempo Pero insisto Y le quiero trasladar este mensaje a la ciudadanía Hemos avanzado más En los últimos tres años De lo que hemos avanzado jamás En la redacción y la construcción De ese apeadero Y tengo todos los informes De capacidad, de demanda y de viabilidad Que nunca hemos tenido Y tengo todas las puertas abiertas Del Ministerio y de Adif Para seguir avanzando en la construcción Pero evidentemente Hay que refinar Y aclarar todavía muchos flecos Entre ellos la financiación Y hay que todavía pedirle el compromiso De vamos a hacer una realidad La foto con el Ministerio Y a partir de ahí Pues que sea una realidad De momento estamos trabajando En la parte administrativa Que nos ha encomendado Que es la recalificación De los terrenos Para que pueda ubicar En el futuro ahí La estación de cercanía ¿No? Y lo malo es que hay Unas elecciones de por medio Alcalde Y cuando hay elecciones de por medio Cambian mucho las cosas Y me refiero a nivel nacional Sí Tenemos unas elecciones Y bueno Esperemos que esto no sea Un cortapisa Para que pueda seguir El proyecto avanzando No hombre Esperemos que no Si es verdad Que como ocurrió En las obras Del kilómetro 2-22 La financiación Era muy exigua Y hasta que no hubo Un cambio de gobierno En la nación Cambiamos de presidente Que fue Mariano Rajoy A Pedro Sánchez No hubo un impulso real En la financiación De las obras Del kilómetro 2-22 Ahí sí es importante La voluntad inversora Del gobierno Que haya en cada momento En la nación ¿No? Y en este caso Pues igual Yo tengo el compromiso ahora Con la actual ministra Con los técnicos Del ministerio Y con la DIF Yo confío Que si echamos a andar El proyecto Y conseguimos Consensuarlo Una vez Empieza a andar Va a ser muy difícil Que incluso habiendo Un cambio de gobierno No se materialice Pero sí es verdad Que se puede retrasar A consecuencia De la financiación ¿No? Y tenemos un ejemplo En los colegios e institutos Para Belalmádena ¿No? Nosotros tenemos el compromiso De la construcción De un centro educativo Y de un instituto En Belalmádena En el año 2018 Con el anterior gobierno De la Junta Hubo un cambio de gobierno Y sí Tenemos un compromiso Pero llevamos Cuatro años de retraso ¿No? Quizás porque el nuevo gobierno Necesitó conocer Cómo estaban Los presupuestos O cuál era La realidad educativa De Andalucía Pero el caso Es que a Belalmádena Le ha retrasado Cuatro años Y otros tres o cuatro Que puede tardar todavía En construirse ese instituto Por eso digo Que para nosotros Es más interesante Que continúe el gobierno Actual en la nación Porque ya tenemos El compromiso Y el impulso Para llevar adelante Esa construcción ¿No? Bueno Lo que no va a tener Que esperar ya Es el centro De la historia De Belalmádena Que se ha inaugurado Esta semana Estábamos viendo A lo largo De todos estos meses Las obras Que se estaban Llevando a cabo Cerca de la rotonda De Los Molinillos Y ya hemos podido inaugurar Bueno Ya hemos inaugurado El centro El yacimiento arqueológico De Los Molinillos Ese centro de interpretación Que también es una Es un lugar De la historia De Belalmádena ¿No? Donde se instalaron Las primeras civilizaciones Que habitaron Nuestra ciudad ¿No? O romanos Fenicios ¿No? Y donde las distintas excavaciones Pues hemos podido conocer mucho De cómo vivían Y de qué vivían Y cómo se relacionaban ¿No? Tenemos ya el lugar abierto Se ha conseguido inaugurar Esta semana ¿No? Es cierto que estamos pendientes De dotarlo definitivamente Del contenido Museográfico Apropiado ¿No? Pero mientras sí Mientras no hemos puesto en marcha Una exposición temporal ¿No? Una exposición temporal Que lo que refleja Es pues la Belalmádena romana ¿No? Y donde los visitantes Van a encontrar Pues relatos Historia Y van a encontrar Pues muchos utensilios Que se utilizaban En aquella época ¿No? Y que era parte De la economía local De Belalmádena En aquellos momentos ¿No? Tengo que decir Que la exposición Que hay hoy por hoy Es una exposición Como he dicho Temporal Va a durar seis meses ¿No? Y que la verdadera Y buena exposición Va con cargo A los fondos EDUCI ¿No? Que ya está adjudicado Que ya se licitó Y que lo que está La empresa es trabajando Ya en el contenido Museográfico ¿No? Para empezar a ponerlo ¿No? Yo estimo que para marzo Abril Posiblemente Vamos a tener Este mismo centro Pero dotado Con mucho más contenido ¿No? Y hablamos de contenido De muchos más utensilios De en definitiva Un museo Bastante interactivo ¿No? Para los ciudadanos Y ciudadanas ¿No? Y creo que es un elemento Más de atracción turística ¿No? Ya si visitáis Este yacimiento arqueológico Podréis ver Como uno de los murales Precisamente explica Dentro del término municipal De Belalmádena Cuáles van a ser Los siguientes pasos Y lo que queremos Digo los siguientes pasos De los distintos yacimientos Que hemos encontrado ¿No? Desde la cueva del Toro Hasta las torres vigías Hasta las salazones De torremuelles Pasando por Belal Roma Y terminando En el yacimiento arqueológico De los Molinillos ¿No? Y todo lo relacionamos En una ruta Que queremos desarrollar Durante los próximos meses Y lo vamos a desarrollar Porque además va con cargo A los fondos europeos A los fondos EDUCI ¿No? Y nos hubiera gustado Que hubiera estado Hace un año Hace un año Pero insisto Es que precisamente La COVID ¿No? La pandemia Nos ha retrasado Mucho del impulso administrativo Que teníamos puesto en marcha Para esta legislatura ¿No? Pero a pesar de ello Y con el tiempo Al límite Hemos conseguido Inaugurar ese yacimiento Que también es un proyecto Que estaba bloqueado Durante décadas ¿No? Es verdad que Lo hablaba el otro día Con algunos compañeros De corporación La estabilidad política Genera precisamente Que muchos proyectos Que se encontraban Guardados en los cajones Pues se puedan desarrollar Y hablo del kilómetro 22 Que lo pudimos finalizar Hablo de la ampliación De los guardes mayores Anica Torre Hablo también De este centro arqueológico De los Molinillos Incluso de la recuperación De 72.000 metros cuadrados De los cuales Fongirola se apropió De Benal Madena ¿No? Hemos conseguido Desde la estabilidad Volver a recuperar cosas Que teníamos abandonadas O perdidas ¿No? Además le hemos dado Estabilidad política Al municipio Solvencia económica Y saneada de arcas públicas Al ayuntamiento Y creo que todavía Es consecuencia Precisamente De esa estabilidad política Tengo alguna frustración Porque es lógico Como es el caso De Tivoli World O como es el caso De Antonio Machado ¿No? Que nos hubiera gustado Haber remodelado Lo que es la avenida Porque era nuestro proyecto La gran inversión Para Antonio Machado No obstante Lo haremos Pues repensando el proyecto Con un proyecto Que consiga unar El consenso De toda la ciudadanía Pero sí es cierto Que hoy en Benal Madena Existen muchas confianzas Y mucha más certidumbre De la que existía Hace ocho años ¿No? Y prueba de ello Es que nuestros hoteleros Están invirtiendo En remodelar su planta Están viniendo Grandes inversiones A la ciudad Y estamos trabajando Para mejorar La vida de los ciudadanos ¿No? Y qué importante es La recuperación de la historia Para seguir avanzando Para seguir avanzando Y además también El que el municipio Cuente Un municipio turístico Cuente además Del sol De la playa Y de la diversión Con estos parámetros culturales Que tanto beneficio Le están dando A otras partes De nuestra costa del sol O a la capital La Málaga Desde luego A ver No tiene nada que ver Con lo que es La Málaga de los museos ¿No? Donde hay distintas Exposiciones itinerantes ¿No? Y donde vienen Obras de arte Del siglo XVIII XVII Hablamos de la historia De Benal Madena Aquí no traemos Nada itinerante Hablamos de Lo que eran Nuestras raíces ¿No? De cómo es La Benal Madena actual ¿No? Porque Benal Madena Ha tenido Muchas civilizaciones Habitando Nuestro entorno Desde Del siglo I Prácticamente Incluso Siglo X Siglo XI Pasando por Albaitar Y terminando por Félix Solecio ¿No? Tenemos una gran historia Y esa historia También es parte De nuestra identidad Que tenemos que contar ¿No? Y que quizás También es interesante Para los turistas Y visitantes ¿No? Claro que sí Y además Es importante El esfuerzo Que hemos hecho En los últimos Cuatro años Del gobierno municipal Donde prácticamente Se ha duplicado La plantilla De trabajadores públicos Dedicados a la cultura ¿No? Ha habido también Esfuerzo importante Pues para dotar de medios Y para poder trabajar En muchas de estas cosas ¿No? Ahora dentro de poco Os hablaré también De la cueva del Toro Que es una cueva De origen paleolítico Donde hay pinturas rupestres Y que también estamos Trabajando para poner en valor De hecho Hace poco Han estado Un equipo De National Geographic Precisamente visitando la cueva Por lo que Podría albergar ¿No? Y quizás No lo sabemos Pero quizás Podamos Dentro de poco Adelantar Algún descubrimiento Respecto a nuestras raíces Respecto a nuestros orígenes ¿No? Y esto Insisto Se hace también De la estabilidad política Si no hubiera esa estabilidad Si hubiera habido Como ocurrió hace tiempo Cuatro gobiernos En ocho años Es muy difícil Que nadie sea capaz De liderar un proyecto De ciudad Que abarque No solo la movilidad Las infraestructuras Sino también la historia Y la cultura de la ciudad ¿No? Y ya que estamos hablando De inauguraciones Creo que será Este próximo lunes Cuando se abra nuevamente Lo que era el Parque Pocoyo Que ahora es Parque Hidaira Sí Parque Hidaira Que se iba a poner en marcha Ayer el viernes Pero llovió Gracias a Dios Y no pudimos Lllovió Lllovió Que nos hacía mucha infartita Y no llovió lo suficiente Pero bueno Algo cayó Y va a ser el próximo lunes Bueno ya está abierto Ya están los más pequeños Y pequeñas Están ya disfrutando del parque Pero sí está pendiente La visita del alcalde Y del concejal Para comprobar Que está todo En perfecto estado Falta algún detalle todavía Alguna vela de sombra Que van puesta Y que por las circunstancias De la guerra de Ucrania Y del desabastecimiento Que están sufriendo Muchas industrias de materiales Pues se ha retrasado ¿No? Pero en los próximos días Colocarán esas velas Y bueno Lo que hemos hecho Prácticamente Es una renovación De ese parque Que aunque era un parque Muy visitado En los últimos años No se había puesto al día Mucha de los columpios O de las atracciones Que tienen Y es verdad Que tienen un uso enorme También había un problema Con algunos árboles Que habían crecido mucho Y cuyas raíces Pues estaban levantando Parte del adoquinado ¿No? Y ya se nos habían quejado Muchos padres y madres Porque tropezaban Las personas mayores Porque los niños Se caían Se hacían daño ¿No? Entonces todo esto Lo hemos arreglado Hemos vuelto a alisar Todo el parque Hemos sustituido Algunas especies Por otras Que sean menos dañinas Quizás para El propio adoquinado Del parque Y lo hemos abierto Con nuevos columpios ¿No? Y ya está Prácticamente lleno Todos los días Y falta el detalle De las velas de sombra Que durante los próximos días Las instalaremos ¿No? Así que también Otra inversión Que hemos hecho Y que viene A consecuencia De poner en marcha Ese nuevo contrato De parques y jardines ¿No? Que yo creo Que los vecinos son conscientes O al menos se ve ¿No? Yo lo percibo ¿No? De la mejoría considerable De nuestros parques ¿No? Y jardines ¿No? Es más Hay otra inversión importante También en el parque de La Paloma Relacionada con este contrato Y Bernal Madena Yo creo que hoy por hoy Está mejorando Incluso en aspectos Que hasta hace poco Era una debilidad Nosotros nos encontramos Un contrato De parques y jardines En el año 2015 Que tenía una reducción De casi un millón de euros ¿No? Y eso al final se notaba En la frecuencia Con la que nuestros operarios Pasaban por determinados lugares Hoy en día Todo eso está saneado Solventado Tenemos un buen contrato De parques y jardines Adaptado a la realidad Del municipio Que además permite Hacer inversiones Y esta legislatura Yo haré dentro de poco balance De los árboles Que se quitaron Porque eran problemáticos Para el urbanismo De la ciudad O para los ciudadanos Y de los árboles Que se han puesto Y os adelanto Que es un balance Bastante favorable Han sido Casi tres veces más Los árboles Que hemos puesto Frente a aquellos Que hemos quitado Porque ocasionaban Algún tipo de daño A la ciudad Lo importante Que es tener Pulmones verdes En la ciudad Cuando la población Va ampliándose Y hay que tener También zonas De recreo Y zonas de esparcimiento Y zonas para disfrutar De la vegetación Desde luego Y luego otra de las Grandes apuestas Que hemos tenido También en esta legislatura Y también es consecuencia De la estabilidad Es el Parque Albaitar Hablamos que el Parque Albaitar Es el gran pulmón verde No solo de Veranamadena Sino de la Costa del Sol Y que durante mucho tiempo Ha sido una escombrera Donde los constructores Llevaban allí Aquello que no podían Llevar al vertedero Todo aquello Ha cambiado considerablemente Hemos creado senderos Hemos hecho el vallado Del Parque Albaitar Hemos sembrado Especies autóctonas Hemos embovedado El arroyo Se están redactando Las fases 1 y 2 De la construcción del parque Y se van a redactar Las fases 3 y 4 Con ese nuevo Contrato marco De proyectos Que hemos firmado Esta semana Con lo cual Hay ya una planificación Y una haja de ruta Para poner en marcha El Parque Albaitar Y era otro de los proyectos Que desde el año 2005 No se movía prácticamente nada Y que ha tenido que haber Cierta estabilidad en la ciudad Para poder impulsar Este proyecto Por eso digo que Muchas de las ciudades Del entorno Cuando los vecinos nos dicen Es que tal o cual ciudad Ha mejorado o ha prosperado Con respecto a las demás Hay que mirar Que hay una parte importante De estabilidad política De mantener unos criterios De mantener una confianza Y una certidumbre Y eso ya no solo Mejora la inversión pública Sino también la inversión privada Genera esa confianza Que necesitan las ciudades Para crecer Está claro Por cierto Ahora que lo ha apuntado El alcalde Lo del convenio marco Que se ha firmado Para obras Para proyectos Quien nos esté viendo Dirá Esto que he escuchado yo De un convenio marco Eso que es lo que es Parece una cosa Sin importancia Pero tiene más importancia De la que pensamos Fijaros que Para poner en marcha Cualquier inversión Necesitamos dos cosas Primero financiación económica Y luego proyectos Y muchas veces Los proyectos No están esperando allí A que tú digas Cuando me refiero a proyectos Me refiero a la carpeta Del proyecto redactado ¿Por qué? Porque si vas a construir Una avenida O un parque de bomberos O un centro de arte No puedes salir a licitar Sin saber Lo que cuesta Ni qué es lo que tienes que ofertar Si eres uno de los licitadores Por lo tanto Hay que hacer un estudio Un estudio de arquitectura Con un proyecto básico Y un proyecto de ejecución Que valore Las obras que hay que hacer Y que una vez que estén valoradas Pues valen X Bueno pues ahora salimos a licitar Tenemos X dinero Y lo ponemos en marcha Para poner en práctica Esa inversión Es verdad que cuando llegamos En el año 2015 Nos encontramos el ayuntamiento Con una deuda De 123 billones de euros Y pusimos todo el esfuerzo En sanear las arcas públicas Y en 2019 La idea era poner en marcha Este contrato marco Que nos iba a permitir Redactar todos los proyectos Durante los cuatro años De legislatura Y a partir de ahí Pues realizarlos O ejecutarlos ¿Qué ocurrió? Que llegó la pandemia Y este contrato marco Hemos tardado casi dos años y medio En adjudicar Porque después de la pandemia Que hubo que paralizar Todas las mesas de contratación Que hubo que dar plazos mayores A los licitadores Que nuestros técnicos municipales Se dedicaron A dar una respuesta a la pandemia Pues ese contrato marco Se fue aplazando Y alargando en el tiempo Y estos días ya Hemos conseguido Cerrarlo y firmarlo Creo que con algo más De 20 despachos de arquitectura Estudios de arquitectura Ingenieros Arquitectos Aparejadores Ingenieros de obra civil Peritos industriales Y son un total de unos 80 proyectos Que vamos a ir Durante los próximos cuatro años Solicitando Pero que ya tenemos El proyecto La dirección de obra Y los estudios De seguridad y salud Esto Yo lo he explicado El otro día En la rueda de prensa Nos va a permitir Reducir los plazos Casi en un tercio Claro Que es lo que tardamos Hoy por hoy En poner en marcha Una inversión Porque hay que redactar El proyecto Una vez tienes el proyecto redactado Sales a licitar la obra Una vez tienes licitada la obra Contrata la dirección de obra Y nos vamos casi a dos años Para empezar Cualquier tipo de inversión Hoy en día Con este contrato marco Definitivamente Vamos a tardar Un tercio menos De lo que tardamos Entre otras cosas Porque los proyectos Ya los vamos a tener Y luego la parte económica La financiación También la tenemos Tenemos un ayuntamiento Solvente Con un buen remanente Y esta es la planificación De los próximos cuatro años Que nos hubiera gustado Haberla tenido hace dos Pero que no pudo ser A consecuencia de la pandemia Ahora sí podemos decir Que podemos tener la rueda De la inversión municipal Pues casi en movimiento Constantemente Y estamos muy satisfechos Han sido Que nos han sido Unos 20 Como he dicho Despachos O estudios de arquitectura Para casi 80 proyectos Y hablamos de una inversión De casi 3.100.000 euros Importante En la redacción de proyectos Aquí va incluido ya Las fases 3 y 4 En la redacción de proyectos Del Parque Albaitar Van incluido Los proyectos Que en falta por redactar De la estrategia De desarrollo urbano sostenible De la EDUCI Y van incluidos muchos proyectos Como El Palacio de las Artes O como La biblioteca De la Madera Pueblo O muchos proyectos Que entiendo con razón Que los vecinos O el parque de bomberos Nos decían Oye Es que esto tiene que salir ya Es que Nos dijisteis que lo ibais a hacer Hace dos años Y claro Pero es que hay que redactar Unos proyectos previos Ya todo esto Lo vamos a tener solventado Porque además Ya está adjudicado el contrato Y ya están trabajando Los técnicos De estos distintos gabinetes Están trabajando ya En esos proyectos Así que muy felices Y contentos También De la base de una semana Prácticamente redonda Ha salido todo Esto es un vehículo Para agilizar El que todas las obras Y todo Salga con mayor rapidez Que en los plazos Nos morimos Y cuando vamos a hacer algo En los plazos Es que nos da tiempo a todos Pero Ana Es importante también entender Que tenemos una planificación Que el ayuntamiento No está trabajando A palos de ciego Que sabemos lo que queremos Y que sabemos dónde vamos Y que en esa línea Estamos trabajando Planificando Lo que vamos a hacer ya Durante los próximos años Creo que es importante Claro que sí Entre ellos Se han adjudicado también Las obras de mejora Del acceso a Carvajal También Cierto La semana ha sido Qué barbaridad La semana ha sido redonda No habéis parado Habéis estado peor que yo Que no habéis parado Además son unas obras Necesarias Donde además En un talud Que prácticamente No tiene ningún tipo de utilidad Vamos a instalar Una rampa Para bajar a la playa Para permitir A personas con movilidad reducida Que puedan acceder A la playa de Carvajal Hoy en día La única forma De acceder a esa playa Es a través de unas escaleras O a través del túnel De Carvajal Que además tiene una pendiente Bastante enorme Nadie con una silla de rueda O con un carrito bebé Podría bajar fácilmente Por allí Ahora lo vamos a facilitar Adaptarlo además A la nueva normativa De accesibilidad Para que sea un descenso suave O una subida suave En un paseo Con bancos Con papeleras Y además con árboles de sombra Por eso digo que Al final Casi cuando hagamos el balance De todos los árboles Que hemos plantado Y aquellos Que hemos cortado Por necesidades Los vecinos Los vecinos van a poder comprobar Que hemos superado Con creces Los dos mil árboles Prometidos Durante esta legislatura Que íbamos a plantar Y lo cual quiere decir Que Belomadena Es ahora mucho más verde De lo que era Hace tres años Además El acceso Y la rampa Va a permitir Llegar a la playa De Carvajal Que como he dicho Era una playa Donde las personas Con movilidad reducida Tienen dificultades Para acceder Y además hay también Un contrato Que está a punto De adjudicarse De equipamiento Para playa Y la idea es Que la playa de Carvajal Sea la tercera playa Accesible de Belomadena Y por hoy tenemos dos La de Malapesquera Y la de Los Maites Y esta podría ser Una buena playa también Para personas Con movilidad reducida Tiempo para que esta obra Pueda estar terminada Yo es que me gusta Informar a la gente Alcalde Esta obra se ha adjudicado ya Lo que hicimos El pasado viernes Fue firmar el contrato Y a partir de ahí Me decía la constructora Que empezarán O la semana que viene O la siguiente Que están acopiando Los materiales Y están preparándose Y va a ser una obra Que va a mejorar Sustancial y considerablemente El entorno De la playa de Carvajal O sea que lo vamos a tener Para el verano que viene Sí Ahora son dos meses O tres meses Creo de ejecución Si la tendremos Dentro de poco Al igual que las escaleras Que estamos haciendo En Santa Ana Que era una obra Del año 2010 Que también hemos conseguido Desbloquear Y que va a permitir Tener mayor permeabilidad Precisamente para acceder A las playas urbanas De Benalmádena Hoy por hoy Resulta que el paseo marítimo Está comunicado Por tres sitios Añadimos un sitio más Para comunicar La avenida Antonio Machado Con el paseo marítimo Con lo cual Mejoramos la permeabilidad Y permitimos Que más personas Puedan acceder a la playa O como las obras De pasaje del potro Que también eran Unas obras Del año 2010 Y que también hemos conseguido Desbloquear Terminar Y realizar Por eso Insisto Y soy muy pesado Con la estabilidad política Pero es que Lo que permite Sacar proyectos E impulsar Las mejoras De nuestra ciudad Sí Si no hay estabilidad política Y no hay dinero No se puede hacer nada Desde luego Eso está claro Por cierto Que hablaba el alcalde Hace unos instantes Del tema Del parque de bomberos Y esta semana Juan Olea Concejal del Partido Popular Hablaba también De este tema De que está estancado De que están allí Los terrenos dispuestos Desde hace mucho tiempo Y no se pone En marcha Estas obras Vamos a escuchar al consejero Nos encontramos delante De lo que debería haber sido El nuevo parque de bomberos De Benalmadena Pero He dicho bien Debería Lo único que tenemos En la actualidad Es como estáis viendo Un cartel Que ya por desgracia Está deteriorado Incluso por el paso del tiempo Y que lo que resume Es que es una promesa Electoral Del equipo de gobierno Que no se ha atendido Ni se ha cumplido Para el bien De nuestros ciudadanos Esto demuestra Que el equipo de gobierno Actual Liderado por el Partido Socialista Tiene un modelo De ciudad para Benalmadena Que está totalmente desgastado Y que ha sido Totalmente un fracaso Después de ocho años De gobierno Un gobierno Que ha sido incapaz De cumplir Su programa electoral Con los vecinos Y su compromiso Con todos los vecinos Durante estos ocho años Pues sin duda alguna Ya no es creíble Ni podemos tener Ningún tipo de confianza A que cualquier tipo De mensaje Que se hacen Antes de unas elecciones Municipales Que como bien sabemos Estamos en cierne Se pueda llevar a cabo Bueno pues dos aspectos Los que pone sobre la mesa Juan Olea Por una parte Hablemos en principio Del parque de Bombeno ¿Qué pasa con este parque de Bombeno? Bueno es que Lleva razón En la parte que dice Que no hemos cumplido Con esta promesa electoral Pero también hay que entender Que ha sido una legislatura Muy convulsa De las cuales De los cuatro años Solo dos Hemos podido dedicar A gestionar realmente El municipio Y el resto Los otros dos años Nos dedicamos A dar una respuesta A la pandemia Con lo cual Prácticamente hemos tenido Media legislatura De la cual aún no ha terminado Nos falta todavía Cinco meses Entonces podemos decir Que esta promesa electoral A día de hoy No se ha cumplido Pero también hay que ser justos Y decir que se han cumplido Pues la mayor parte De las promesas electorales O compromisos Que tenemos con los ciudadanos Y hablo de El carril De la unidad del Cosmo Del kilómetro 222 terminado Hablo de finales de Ligure Hablo de pasajes del Potro Hablo de la ampliación De locales de Mayores Anica Torre De la avenida Dalai De las escaleras de Santa Ana De la plaza Le Y podría seguir Porque son muchos De los proyectos Que comprometimos con los ciudadanos Y que si se han realizado Y quizás otro proyecto Que tenemos comprometido Que era la avenida Antonio Machado Pues no se ha podido cumplir Porque precisamente ellos La han torpedeado Con lo cual Siendo justos Esa promesa No la hemos cumplido Pero si hemos cumplido Bastante más Te diría que casi un 60 O un 70% De nuestro programa electoral También tenemos promesas Para mejorar la calidad De los servicios públicos Hoy por hoy En Parques y Jardines Se ha mejorado Se va a mejorar Y se sigue mejorando También en el servicio De recogida de basura Se ha mejorado Y se sigue mejorando También las actividades De nuestros mayores Son muchos los servicios Que se han mejorado El yacimiento arqueológico De los molinillos También era un compromiso De este equipo de gobierno Ya está terminado y funcionando La puesta en marcha De la oficina turismo En el Castillo del Bilbil Ya se van a redactar Los proyectos también Para poner en marcha Nosotros estamos trabajando En una legislatura Donde dos años Además Lo hemos dedicado A hacer frente a la pandemia Por eso digo Que hay que ser justos ¿Y la situación Del Parque Bombero ¿Cuál es? La situación Del Parque Bombero Es una situación Que ya se va a empezar A redactar el proyecto Y que ha costado Un poco más Porque no encontramos Al ingeniero Que fuese capaz De redactar un pliego De condiciones Para salir a licitar Y digo esto Porque construir Un Parque Bombero No es construir Un edificio común Hablamos de Un Parque Bombero Es el lugar Donde en cualquier Situación de emergencia Desde que salta un volcán Que nos caiga un meteorito Que haya un terremoto Es el edificio del municipio Que tiene que aguantar Cualquier tipo de contingencia Y ese tiene que estar en pie Pase lo que pase Entonces los requerimientos De cimentación De estructura Son mucho mayores De los que tiene Cualquier edificio común Y eso retrasa La redacción del proyecto Imaginaros que mañana Hay un gran terremoto Los bomberos Tienen que poder Seguir trabajando Saliendo Entrando al parque Porque son los que nos van a dar La cobertura de emergencia Que necesitamos Por eso tiene que ser Un parque construido Con unas dimensiones Y con unos requerimientos técnicos Que no encuentras En cualquier otro tipo de edificios Con lo cual también Los arquitectos Que lo tienen que diseñar Y desarrollar No son arquitectos Que suelen trabajar En la obra civil O en la obra Residencial Y eso pues nos ha costado Un poquito más de tiempo Pero ya está Prácticamente listo Para salir a licitar Lo que es la redacción Del proyecto Precisamente va incluido En ese contrato marco Que hemos firmado Estos días Por eso decía Que algunos de nuestros proyectos Se han ido ralentizando O retrasando Perdón Porque el contrato marco Ha tardado tiempo En firmarse Pero que ya tenemos La planificación Para los próximos cuatro años Y además Tenemos la financiación Económica Para ponerlo en marcha Así que Por un lado Pido disculpas Si no hemos retrasado Un año Dos años En la puesta en marcha De la construcción De ese parque de bomberos Pero sí Es un compromiso Este equipo de gobierno Y es voluntad Llevarlo a la práctica Porque además Nuestros bomberos Lo necesitan Pero también tengo que decir Una cosa Si los ciudadanos Quieren hacer un vistazo Un recorrido De los programas electorales De todas las fuerzas políticas Que nos presentamos Tanto en 2019 Como en 2015 Como en 2011 Verán Que hay proyectos Que solo Prometimos Izquierda Unida Y el Partido Socialista Yo no vi En ningún programa Del Partido Popular Que iban a construir Un parque de bomberos Entonces bueno Nos reprochan Porque era nuestro programa Que es el que Ha apoyado la ciudadanía Mayoritariamente Pero si tengo que decir Entonces Que tenemos un buen programa Porque el señor Lara No deja de preguntar Pleno tras pleno Que pasa con nuestro programa Y yo le digo Hombre Cuando nos pregunta Es porque tiene que gustar Mucho nuestro programa Sin embargo Hagan ustedes el ejercicio De coger el programa Del Partido Popular Del año 2019 Y busquen Donde iba puesto Un nuevo parque de bomberos O busquen Donde iba puesta La ampliación Del hogar de mayores Anica Torres O busquen Donde iba la puesta en marcha Del cuarto carril De avenida del Cósmone No estaba en ningún sitio Ellos no habían propuesto Ni prometido nada de eso Y lo teníamos nosotros En nuestro programa Nosotros a Izquierda Unida Y sí Nos hemos retrasado Pero es una realidad Y lo vamos a hacer Porque además Está entre nuestros compromisos Y nos gusta cumplir con la gente Y nos gusta cumplir con aquello A lo que nos comprometimos Y si no me equivoco La adjudicación de estos terrenos Para el parque de bomberos Viene ya de hace mucho tiempo Bueno, es un terreno De equipamiento Municipal Cuando se construye Un sector urbanístico Los promotores inmobiliarios Tienen que ceder Un 10% Para el aprovechamiento común Que es Las zonas de equipamiento Y si es una parcela Que ya está apartada Para la construcción Del parque de bomberos Y eso también lo hemos hecho nosotros Eso no existía antes Por eso quiero decir que Ver Almadena Sí tiene una hoja de ruta Sí hay un modelo de ciudad Y es un modelo de ciudad Que hemos puesto en marcha A trancas y a barrancas Porque nos encontramos Un ayuntamiento Muy, muy endeudado Y hemos tenido que sanear Las arcas públicas Además dar estabilidad Ver Almadena Tengo que recordar Que era un municipio Donde había muchos partidos independientes Que durante mucho tiempo Fueron la llave Afortunadamente esta legislatura Podemos decir Que eso no ha ocurrido Y que los partidos Que están Representados En la cooperación Son partidos De ámbito nacional Que tienen Quizás una seriedad O una sensibilidad diferente Y bueno Todo ello es consecuencia De la estabilidad política Que tengamos expectativas Sin desmerecer a los partidos Sin desmerecer a nadie Por supuesto Locales y pequeñitos Por supuesto Pero la experiencia La experiencia que hemos tenido hasta ahora De partidos independientes No sé la que vendrá Evidentemente No soy yo Nadie para juzgar a los demás Y todo el mundo tiene el derecho De presentarse Y si considera Que una opción independiente Es mejor Y de hecho hay algunas pruebas En otros lugares Y funcionan bastante bien Adelante Pero la experiencia Este tiempo atrás No fue muy beneficiosa Para la ciudad Yo confío Que hayamos aprendido mucho De aquellos episodios Y que hoy en día Seamos mejores A la hora de gobernar Pero lo normal La experiencia anterior Era que cuando venía Un concejal independiente Exigía muchísimo Para lo que representaba La corporación No sé lo que ocurre A partir de ahora Bueno pues también Ha hablado en esta semana Otra de las concejalas De las representantes Del Partido Popular En este caso Lo hacía con respecto A los espigones Hablaba de que Sigue sin existir Un presupuesto Para los espigones Que es de vital importancia Para Benalmádena En este caso Era María José Lara Quien hacía esta aportación ¿Cuándo va a entender El PSOE La importancia De los espigones Para Benalmádena? Pensábamos que este Por fin iba a ser el año Así lo anunció El alcalde socialista Víctor Navas En abril Cuando dijo Que iban a venir 27 millones de euros Para la construcción De los espigones De Benalmádena Pero sorpresa Otro año Que no ha podido ser Los presupuestos Para 2023 No vienen Ni un solo céntimo Para la construcción De estos ansiados Y necesitados espigones Las inversiones Que se hacen Cada año En rellenar Nuestras playas de arena Son medidas cortoplacistas Que no duran Ni dos Ni tres semanas Es lo mismo Coger un fajo de dinero Y quemarlo No sirve para nada Porque los constantes Temporales Hacen que las playas Cada vez Vayan perdiendo metros La concejala habla Bueno, bueno, bueno 27 millones de euros Que venían para los espigones De Benalmádena Madre mía ¿Qué ha pasado con ellos? Madre mía Que es como coger Un fajo de dinero Y quemarlo, ¿no? Madre mía Jamás había visto La recuperación Que se hace De la Una comparación Tan frívola, ¿no? A ver Se lo dije a la concejala Hacer oposición O hacer una rueda de prensa Es para aportar algo Pero no para cumplir el expediente Es que parece que vienen A cumplir el expediente Primero porque todos los datos Que da son erróneos 27 millones ¿Alguien se imagina? 27 millones de euros Para hacer espigones En Benalmádena Es que prácticamente Empedraríamos Y alecataríamos Pues toda la playa Y toda Toda la línea marítima ¿No? Es que eso Es muchísimo dinero No son 27 millones Para la provincia de Málaga Pero claro Para saber eso Hay que estudiarse los datos Y no vale con llegar A una rueda de prensa Y soltar lo primero Que se te pasa por la cabeza 27 millones de euros En la inversión del gobierno En los presupuestos generales Del Estado Para la provincia de Málaga Para el litoral malagueño A Benalmádena viene Cerca de un millón de euros Para la construcción La ampliación Del dique exento De Malapesquera ¿No? Que además va a permitir Proteger Pues parte de la playa De Riviera De Malapesquera Incluso parte de la playa De Las Gaviotas Y Santa Ana ¿No? Luego la concejala dice Que no viene Ni un solo céntimo En los presupuestos De 2023 Es cierto No viene un solo céntimo Porque ya venían Los presupuestos De 2022 Con lo cual Digo Vuelvo a asistir Hay que prepararse los temas No puede uno llegar aquí A soltar una rueda de prensa Lo primero que se le pase Por la cabeza En los presupuestos de 2022 Va incluida Esa actuación Y además Esa actuación Se va a adjudicar ya Ya está el periodo De recepción de oferta Con lo cual Yo estimo que de aquí A final de año Se va a adjudicar Y se va a empezar Por simplemente Primero de año ¿No? Con lo cual Si va a ser una realidad Fue un compromiso Del gobierno de la nación Con Menor Madena Y lo va a cumplir ¿No? Por eso De que No ha empezado todavía Pues evidentemente Los plazas administrativas A veces alargan Un poco más La adjudicación de las obras ¿No? Pero esa obra ya es una realidad Se va a materializar ¿No? Y ha tratado mucho Por los informes De impacto ambiental ¿No? Había una especie De lapa Que estaba protegida Que además Habita precisamente En ese entorno Y eso ha hecho Que todas las medidas Que hay que poner en marcha Para la construcción Del espigón Pues tengan que tener Una especial Sensibilidad Y con ello El atraso A la hora De poner en marcha La licitación De adjudicar las obras Y de empezar ¿No? Pero ya Ya va a ser una realidad Y lo que si viene En el presupuesto 2023 Es un estudio De impacto De cambio climático Sobre el litoral malagueño ¿No? Que además Lleva el estudio previo Para la construcción De un segundo espigón En la playa de Santana Y que daría ya protección A todas las playas urbanas De Benalmadena ¿No? Eso lo hemos conseguido Hablando con Costa Que se introduzca ya En los presupuestos Generales de 2023 Y esto ya sí lo ha anunciado El propio subdelegado Del gobierno Y el director De la demarcación De Costa de Málaga ¿No? Esto ya es una realidad Empieza el anteproyecto Para que en dos o tres años Además de este espigón Que se va a construir En Mala Pesquera Tengamos un segundo espigón Para proteger El resto de playas ¿No? Pero los espigones Cuando dice Que meter 29 millones Que es como quemar el dinero A ver Es que Tenemos que ser Respetuosos Sensibles Y conocedores De la materia De la que hablamos Ella habla Del dinero Del dinero Que se invierte Para recuperar las playas Cuando viene temporal Claro Pero es que Aquí hay dos opciones El problema Que hemos tenido Hasta ahora En la protección De nuestro litoral Es que se hacían actuaciones Que con el tiempo Se han demostrado Que no eran beneficiosas ¿No? Yo estuve en una ponencia Precisamente hablando De la situación Que tenemos En nuestras playas Y fijaros Como la construcción De pantanos En los años 40 50 y 60 Han servido O han perjudicado A nuestro litoral Y lo explicaban Los técnicos Medioambientales Y los expertos En la materia Porque los sedimentos Que arrastran los ríos Que son los que se depositan En el litoral Que sirven Para proteger las playas Pues al haber un pantano Esos sedimentos Dejaron de depositarse Porque se quedaban En el propio pantano ¿No? Y muchas de nuestras playas Perdieron estabilidad Eso le sumas Los daños Ocasionados por el cambio climático Los temporales Etcétera Pues generan un problema En el medio En largo plazo Antiguamente Cuando se quitó Los espigones También es cierto Que cada año Pues se reponían Con un barco Que venían Que recordarán A los vecinos Que era como una especie Aspiradora Ponía la aspiradora En el fondo marino Y echaban la arena En la playa Diez años después Se dieron cuenta Los técnicos Que lo que hacían Era acabar Con la biodiversidad Y con la vida marítima De esos entornos ¿No? Porque era Un elemento Muy Duro Con el medio marítimo ¿No? Y a lo largo De los años Hemos ido aprendiendo Una serie de cosas Que nos están ayudando Ese conocimiento A que cuando hagamos Alguna actuación En un medio natural La hagamos con respeto A la biodiversidad ¿No? ¿Por qué? Porque es la forma De que las actuaciones Que hagamos Se mantengan en el tiempo Y digo esto Porque me decía alguien Este verano La playa de la yuca La playa de la yuca La playa de la yuca Está llena de piedras No se puede andar Por favor Que véngale Y quite las piedras Si quitamos las piedras De determinadas playas De determinadas calas Corremos el riesgo De que en el primer temporal Que venga Pues se acabe llevando Toda la arena Y finalmente Nos quedemos sin Sin playas Es algo parecido A lo que ha pasado En la playa de Torre Vigía Que una actuación Humana Mal hecha Ha ocasionado Que perdamos Una de las playas Más bonitas Que tenemos en la ciudad Por eso cualquier tipo De actuación Tiene que ser Rigurosa Sensible Y acorde a los parámetros Que te marcan Los técnicos de medio ambiente Quiere esto decir Que para poner en marcha Un espigón Pues necesita De un estudio De impacto ambiental De un estudio De cómo afecta Al medio marítimo De cuáles son Las medidas Y mejoras Que se tienen que hacer Para no distorsionar El normal La normal dinámica De las corrientes En fin Son una serie de cosas Que es tiempo Pero mientras se realizan Esos estudios ¿Qué hacemos? Dejamos que nuestras playas No se abran al público Que pierdan arena Pues no Pues cada año Se hace una aportación De arena Precisamente Mientras se terminan De desarrollar Los estudios necesarios Para poder acometer Esas obras De infraestructura Esa es la realidad De por qué están Tardando tanto Yo también a veces Me desespero Porque cuatro años Para un estudio De impacto ambiental Me parece excesivo Pero es lo que dicen Los técnicos de medio ambiente Que necesitamos Y es verdad Que durante mucho tiempo La mano del hombre Ha hecho cosas En lugares Que estamos viendo Que estamos acabando Con muchos medios naturales Por no hacer las cosas bien Entonces hay una corriente ahora Dentro de muchos De los técnicos del ministerio No solo en España En muchos otros lugares De que cualquier tipo De actuación De la mano del hombre En lugares que están protegidos Que son entornos naturales Tienen que tener Una especial sensibilidad Para no distorsionar El medio natural Y la biodiversidad Por eso algunas actuaciones Tardan un poco más de tiempo Por eso antes Cuando se hacía una urbanización Pues simplemente se echaba hormigón Y ahora se pide Estudios hídricos Estudios en pasto ambiental Estudios sobre las especies Porque estamos mejorando Como sociedad Y porque queremos Proteger la biodiversidad Y el medio natural Pero mientras tanto Mientras esos estudios Requieren tiempo Pues nuestras playas Tienen que estar En perfecto estado Para el verano Y habrá que reponer Arena Yo todos los años Pido reposición de arena Pero lo que también pido Son esos espigones Semisumergidos No sé si lo he explicado bien Sí Yo me he enterado perfectamente Pero yo siempre voy a lo concreto ¿Para el año que viene Vamos a tener los espigones Alcalde? Sí El dique Centro Malas Pesqueras Seguro El otro de Santa Ana Que ya está en fase De anteproyecto Pues tres, cuatro años No hay quien se los quite Ojalá sean dos Pero por lo menos Vamos a tener uno Sí Que algo va a salvar Nuestras playas Definitivamente Claro que sí Bueno pues esa es la noticia Que vamos a tener espigones Para el año que viene Y es verdad Que es que Dice que las cosas de palacio Van despacio Pero es que algunas veces No van despacio Van ya a cámara lenta Y claro Los vecinos se desesperan Porque nunca No ven llegar las cosas Que se necesitan Claro pero es que En el medio natural Hemos aprendido Sí A lo largo de los años De que tenemos que ser Muchos más sensibles De lo que éramos antes ¿No? Antes regenerábamos una playa Metiendo una aspiradora En el fondo del mar ¿No? Y nos llevábamos de la Posidonia De especies marinas Todo y aparecía allí en la orilla Y no pasaba nada Ahora no hemos dado cuenta Que Pero es que ocurre igual Me acuerdo Con el control de plagas ¿No? Sí El control de plagas Pues antes se utilizaba unos productos Que acababa con cualquier bicho viviente Y ya no se puede Ya no se puede Claro Ahora hay que adaptar esos productos Para que las especies Que tenemos que eliminar Sufran lo menos posible Para que no afecte a otras especies Para que encima Esos venenos No caigan a los acuíferos En fin Hemos mejorado como sociedad Claro Pero todo eso es a costa De tiempo Y hay que tener un poquito de paciencia Totalmente Que no tenemos paciencia Y yo me incluyo No tenemos paciencia No tenemos paciencia Por cierto Hablando de los temas Que tienen que ver con la oposición Ya hablábamos la pasada semana Del problema que había existido Con el concejal Miguel Ángel González Con esta boda Que había levantado Tanta polémica Parece que ahora El equipo de gobierno Quiere pedir explicaciones Al Partido Popular De qué es lo que ha ocurrido Concretamente Bueno Es que yo creo que Como alcalde Y como equipo de gobierno Tenemos que saber Qué es lo que ha pasado Lo expliqué la semana pasada Nos parece un asunto Muy grave Nosotros no lo hemos pronunciado Lo que hemos sabido Es todo a través De los medios de comunicación Un concejal Que realiza una boda Que suplanta A la delegación del alcalde Donde hay un acta Que luego los novios Usan Para pedir Un libro de familia Donde No estaba autorizada La boda Ni se podía haber celebrado Pero que existía ese acta Y donde luego El acta desaparece En fin Es un Algo bastante bochornoso ¿No? Pero esa decisión Se ha tomado esta semana Antes no se pensaba Nosotros hemos esperado Una semana Prudencialmente A partir de los hechos Que hemos tenido conocimiento ¿No? Y además Esas distintas versiones ¿No? Por parte del Partido Popular ¿No? Donde el portavoz Juan Antonio Lara Decía una cosa Y el concejal implicado Un día dijo una Y al día siguiente Dijo otra Totalmente diferente Nosotros nos quedamos estupefactos Y hemos esperado una semana A ver si alguien del Partido Popular Decía algo Porque el concejal La ha dimitido Y poco más o menos Me ha recordado al rey Con aquello de Lo siento Me he equivocado Y no volverá a ocurrir ¿No? No ha dado una sola explicación Convinciente De las razones Que la han llevado a dimitir Y de los motivos Por los que realizó Una boda Fraudulenta ¿No? Que no sabemos Si era una boda de conveniencia Si era una boda real Si los novios eran amigos Si eran conocidos Si pasaban por allí Si pagaron la tasa Económica O no la pagaron Es que no sabemos Absolutamente nada ¿No? Entonces Creo Que cuando La administración En este caso Queda dañada su imagen Como ha ocurrido Con el Ayuntamiento De verdad Con la alcaldía Creo que Cuanto menos Merecemos unas explicaciones ¿No? Y después de esperar una semana A que el Partido Popular Dijese algo A la vista De que no ha dicho nada Hemos sido nosotros Los que le hemos pedido explicaciones Y desde aquí lo digo El señor Lara Parece ser que sabía Lo que había ocurrido Y sin embargo Se cayó O le bastaron Las explicaciones Que le dio su concejal Y mi pregunta Es ¿Por qué se cayó? Y si en lugar De haber sido un concejal De su grupo Hubiera sido un concejal De otra fuerza política Le hubieran bastado Las explicaciones O hubiera acabado El juzgado Como suele hacer habitualmente Denunciando Por cosas que luego Al final acaban archivadas Es que para algunas cosas Es excesivamente riguroso Y para otras Es lo más flexible Del mundo Y lo más generoso No tiene ningún tipo De problema Y eso es lo que Le hemos pedido explicaciones Pero mucho me temo Que al igual que pasó Con ese contrato a dedo De la época Del último gobierno popular Donde al Ayuntamiento Le han condenado A pagar 500.000 euros Por un contrato Que se adjudicó a dedo Por parte Del anterior gobierno Del Partido Popular Y el señor Lara No dio una sola explicación Muchos me temo Que en esta ocasión Tampoco va a dar Una sola explicación Y yo me pregunto Si estando en la oposición Son capaces de hacer eso Si les tocase Gestionar un expediente Administrativo O un expediente De contratación ¿Qué es lo que no harían? Por lo tanto El Ayuntamiento Está esperando Esa explicación Totalmente Totalmente Yo creo que es razonable Pero no el Ayuntamiento Yo creo que los vecinos Vecinas de Benalmadena Nos merecemos La ciudadanía Se merece una explicación Por parte del Partido Popular ¿Qué es lo que ha pasado? Porque encima Cuando ves que al día siguiente Dimite el concejal Sin ni siquiera Estar imputado Que lo que se han abierto Son diligencias ¿No? Yo si me considero Inocente de algo Yo no dimito Pero no dimito No por ¿Cómo lo diría? No porque no crea En la justicia Es que a mí No me han acusado De nada Pero cuando un señor Dimite antes De que lo acusen De algo Y encima No da una sola explicación No, esto es una cortina De humo Por el buen trabajo Que está haciendo El Partido Popular ¿Cortina de humo De qué? Si estamos hablando Que se ha celebrado Una boda De una persona Que no se podía casar Y luego han llevado Se hasta para intentar Conseguir por la puerta De atrás Un libro de familia ¿A quién se le ocurre Falsificar Un acta de defunción? ¿Qué interés puede haber Detrás de eso? ¿O una partida de nacimiento? ¿Qué interés puede haber Detrás de eso? De falsificar Una partida de nacimiento Pues esas son las explicaciones Que le pedimos A Juan Antonio Lara Que dé Al resto de la ciudadanía De Veralmadena ¿No? Y seguimos esperando Bueno, pues a ver si Nos enteramos A ver Qué es lo que Que pasó Con esta Con esta boda Estamos llegando Al final del programa Alcalde Pero tenía un temilla Que me parece De interés Y que por lo tanto No quiero que se me quede En el tintero Que tiene que ver Con educación Y con esa comisión La reunión que se ha mantenido Por el asentismo escolar Algo que se hace Al principio De todas las Temporadas de colegio Bueno, la comisión De asentismo Hemos realizado balance Este Esta semana Como se hace siempre Al inicio de curso Sobre el curso anterior ¿No? Y es una comisión Muy interesante Porque nos permite No solo Saber El número De asentistas Que hay en los institutos Y en los colegios Sino también Las causas Que lo motivan ¿No? Es importante Porque Como administración Tenemos una responsabilidad De detectar Determinadas conductas En este caso Asentistas Que esconden Adicciones Familias desestructuradas Problemas de salud mental Para poder atajarlos Y poder prevenir ¿No? Entre otras cosas Porque Los jóvenes Que se encuentran hoy En nuestro instituto Van a ser los ciudadanos Del mañana ¿No? Y una sociedad justa No puede dejar A parte de su población Atrás ¿No? Tenemos que ayudarle Extenderle la mano Y si existe un problema Poner los mecanismos Y los recursos apropiados Para evitar Esas conductas Asentistas Y darle la oportunidad A los jóvenes De que se estudien Y se formen Estamos en una sociedad Donde nuestros jóvenes Tienen el mayor número De oportunidades Que han tenido nunca Pero les falta la motivación Para aprovechar Esas oportunidades Y desde la administración Tenemos que ayudarle A que no pierdan Ninguna sola De esas oportunidades Que estudien Que se formen Que se cualifiquen En cualquier oficio Y que sean capaces De aportar A la sociedad Mucho más De lo que estamos Aportando nosotros Que si nosotros Le dejamos un mundo Que ellos sean capaces De dejar un mundo mejor A sus hijos Del que nosotros Le dejamos a ellos Yo creo que ese Es el objetivo Principal De este tipo De comisión Al detectar Estas conductas Y tratar de poner Orden En situaciones Como he dicho Que son complejas Decía que Este año pasado Hemos detectado 14 conductas Asentistas Y si nos ha llamado La atención Que 7 de ellas Casi la mitad Se producen En un instituto En concreto Con lo cual Habrá que 14 O sea que Está muy bien Sí, Belalmadena No es uno de los municipios Donde más Más porcentaje Asentista hay El año pasado Creo recordar Que fueron bastantes más No Bueno Porque hay algunas Que no se terminan De declarar De declarar como asentistas Porque se puede Corregir la conducta Y porque al final Han sido momentos Determinados Pero en este caso Han sido 14 Durante todo El año pasado Y estamos en Una media por debajo De la provincia de Málaga Sensiblemente superior A la que tuvimos El año anterior En Belalmadena Y si llama la atención Que el 50% Es en uno de los centros educativos Habrá que investigar Las causas Por las que ocurre eso En fin Ana Pues lo que te comentaba Ahora Después de haber mantenido Esa reunión Lo que hay que hacer Es ver por qué Se provocan En ese instituto Claro Sí Precisamente Ahora las comisiones Empezaron a trabajar En esa comisión Además están Relacionados O estamos reunidos Tanto la policía local Como la unidad De tratamiento familiar De la delegación De servicios sociales Como mira Es más fácil Quitarle el volumen Y terminamos antes Es que yo creo Que es urgente Vamos a terminar prontito Vamos a terminar Porque si no Desde luego Y están representados Todos los estamentos De la administración pública Tanto de la Junta de Andalucía Como del Ayuntamiento De Belalmadena Como las AMPA Y los equipos docentes De los institutos Y colegios de Belalmadena Bueno pues Ya sí Damos por concluido El programa Porque hemos llegado Al final del tiempo Que tenemos estipulado Alcalde Gracias por estar con nosotros Muchas gracias a vosotros Una semana más Y supongo que esta semana que viene Será igual de entretenida Sí, sí, sí Ahora tenemos unos días Muy intensos De mucha actividad Y además que están saliendo Muchos proyectos Que ha costado sacar adelante Entonces pues sí Vamos a estar bastante ocupados Pues que sea una semana fructífera Como ha sido la de esta Muchas gracias a Ana Y a ustedes ya lo saben La semana que viene Volvemos a estar aquí Con ustedes Y le reitero Y le reitero Si tienen alguna pregunta Por favor Nos la mandan Al teléfono Que ponemos Impreso en la pantalla Para que ustedes también Puedan ser atendidos Por el alcalde Que a buen seguro Le responderá A todas las inquietudes Que tengan La semana que viene Volvemos a vernos aquí El próximo sábado Por la noche Que sean muy felices Buenas noches ¡Gracias! Buenas noches